Amigos, welcome to the younger, welcome to la matanza de Texas Hoy doble partida con Ana, doble partida de superviviente No voy a decir si escapo o si muero, pero sí que son dos partidas muy guapas y muy divertidas sobre todo Como siempre muchas veces a los que dejáis un like, a los que comentáis los vídeos, vale, se los agradezco mil Y a los que sois miembros, vale, de verdad de corazón, mil millones de gracias a todos y a todas Os dejo con la doble partida, espero que os guste y adelante con ella Esta es la buena, gente, esta es la buena Siempre digo eso y siempre la palmo A ver, la de antes está bien, eh La de antes ha sido salada, ha sido buena partida Vale, Sony ya ha muerto Vale Hasta aquí la actuación de Sony Macaroni La buena para la familia, mira la otra Vale, Ana, mejor personaje de juego, no voy a elaborar Ana está bien, eh, Ana está fuerte ¿Dónde está? Esta me sale muy cerca, ¿no? Me he cagado, eh Me he cagado, pero cagado, cagado, eh Con caquita Vale, ya, uy, la peña es capaz de soltar, no, aquí estos son pros, eh Estos son pros Por fin tengo el equipo que me merezco Entre ellos, ese buba Chave, vi La gallina, tío Va perdidísimo, va perdidísimo No me ve, no me ve, soy uno con la hierba Yo creo que está afectada, eh, los demás, ¿o qué? Mira, si te puedes por la hierba no te ven, eh, gente Buah, si me cuelo, triunfo, eh Pero es que lo veo demasiado, lo veo demasiado ¿Se vaya este hombre o qué? Uy, uy, uy No me gusta un pelo esto, eh Madre mía, Leland Madre mía, Leland Corre, Leland No he puesto trampa aquí, vale, vale, vale Vale Estoy cagado, eh Ahora sí que no puedo hacer ruido, eh Aquí hay dos casitas a los lados Vale Se tarda menos a golpecitos, eh Siempre lo he dicho, gente, eh Pero es que me da mucha pereza No corré, no corré, no corré Es que la gallina se levanta, gente, eh Uy, la peña está huyendo, eh Vale Vale, vale, vale Válvule, válvule La válvula, la válvula, gente No haría haber muerto Mierda Se escapan todos, eh Se escapan todos y me dejan solo, gente Vale ¿Vale? Vale ¿Vamos? Vamos Vale ¡Me cago en tu...! ¡Aaah! ¡No sé dónde estaban, tío! ¡Qué puto! ¡Hasta cielo! ¡Ay, ay, ay! Si, no, vamos al DVD, vamos a... ¡A cascoborro! Ya me descomplicado Al final te digo una cosa, ¿eh? Al final... Yo creo que el juego esté divertido, a mí me gusta, ¿eh? Pero claro... Le voy a despertar yo al abuelo, ¿eh? Tres años para coger un huesuzo A hincha a vivir Mira, ábreme la puerta Bueno, soy la tanque, ¿eh? ¡Hola, Suku! ¡No! Vale, puerta abierta ¿Vale? Todo para arriba Aquí, hijo de puta, me ha dejado esto diáfano, ¿eh? Vale, gente Vale, gente ¡Un momento! Pero... Pero... ¡Paula Cherry! ¡Por el amor de Jesus Christ! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Cómo está, guapísima! ¡Chiwaká! 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 ¡Uh, mi Dios! ¡Este canal es la hostia! ¡Paula Cherry! ¿Cómo estás? Unido al canal Hola, buenas noches ¡Buenas noches! Llevo un año trabajando ¿Pero dónde? ¿Las minas Tirith? Llevo un año... O sea... Llevo sin verte... Muchísimas tiempo Queda todo por aquí súper bien, súper bien, muy bien Yo aquí sigo... Dándole muchas noches a los directinis Habrá gente que no conozca ya, ¿verdad? Pero bienvenida, ¿eh? ¡Muchas gracias por esa sub! ¡Muchas gracias por ese fray! ¡Guapísima! ¿Cómo estás? ¿Y qué? ¿Qué curras ahora? Por la Cherry que era... Gente, una chica del canal... Aprovea las oposiciones... Y estás en la techonería... ¡Eh, eh, eh! ¡La tóxica, la tóxica! Vale, tiro el poder y... Tiro el poder y me tiro, ¿eh? Y no me ha quitado ni un... Nada de vida ¡Hola! ¡Sí, guapo! Sí, eso tiene que hacerlo Hola Cherry, muchas gracias, ¿eh? Y me alegro un montón de que estés bien, ¿eh? Vale... Fusible ahí Pero para el fusible necesito... Para el fusible necesito... Vale... ¿Aquí puerta o qué? No hay manera de todo por aquí... Siga igual o mejor... Muchas gracias, guapísima, de verdad... Vale un montón de... ¿No sabéis lo que manera, gente? Que la gente pues a poner sus oposiciones... Que... Pues eso, que le vaya súper bien, ¿sabes? Creo que ha caído una persona por aquí, ¿eh? No quiero decir nada... Joder, no me jodas que esta esta cerrada también, tío... ¡Que me ha roto! ¡Pero cómo que se me ha roto! ¡Falsedad! Lo he hecho perfecto... ¡Ay, mi madre! ¡Para Story, guapo! Estoy cagado, ¿eh? Joder, macho... Están todas las puertas cerradas, ¿eh? Todas las puertas cerradas, gente... A ver, necesito ver dónde está esto, ¿eh? ¡Abuelo! ¡Usted callao, eh! El abuelo estaba ahí... ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? ¿Me ha perdonado la vida o no? ¡Vale, catorce! ¡Siete! ¡No! Me cago en su puta madre ¿Vale? ¿Vale? Creo que está por ahí, ¿eh? Creo que la salida está por ahí ¿Dónde está la salida? Madre mía ¿Me la han cerrado? Madre mía ¿Ya se ha cerrado? ¿Pero cómo? Si he tardado 10 segundos, literalmente, ¿eh? Sí, pero que me haya equivocado de sitio Es por aquí No me jodas Es imposible O sea, me refiero No he tardado casi en medir ¿Sabes lo difícil que es esto, gente? Paula, muchas gracias por la sub, ¿eh? Guapa Vale Aquí está todo el mundo escapando Es que estamos jugando también Hay un juego nuevo Que se llama La matanza de Texas El abuelo está al máximo Estoy muerto Estoy más muerto Vale ¡Mira, ahí baja, ahí baja! ¡Eh! ¡Falsor de mierda! ¡Falsor de mierda! ¡Es imposible! ¡Es imposible, gente! ¡Bueno, bueno! ¡Ah! Bueno, he salvado al compañero. He carrileado fuertemente la partida, gente. He carrileado fuertemente esta partida, ¿vale? ¿He carrileado fuertemente esta partida, gente? Sí, 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 no, 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 toca a Sony, no Toca a Sony, dice el otro Ahora, vamos a echar una más y nos vamos al DVD, hasta la una ¡Suscríbete al canal!